Grace recobra fuerza y otra vez es huracán categoría 1, se dirige a las costas veracruzanas. En un momento Adri Treviño nos va a precisar su trayectoria. Mientras tanto, amenazo contigo, Roxana Aguirre. ¿Qué tal, Judy? Muy buenas tardes. En el estado de Veracruz, específicamente en la franja costera, ya se están preparando prestadores de servicio y pescadores para el impacto del huracán. Grace, vamos a escuchar lo que comentó la Secretaria de Protección Civil y también algunos prestadores de servicios respecto a cómo están realizando las labores para evitar mayores daños. La intensidad que esperamos es un huracán con vientos máximos de 140 kilómetros por hora o mayores y esperamos la presencia de precipitaciones máximas de hasta 300 milímetros en 24 horas. Afecta bastante, puesto que vivimos del turismo prácticamente, mi trabajo es con el turismo. El mar te arrastra todo, tiene una potencia bastante fuerte. Al mar no hay que desafiarlo. Pues mira, nos estamos preparados y sacando algunas lanchas toda la noche y hasta que van a alcanzar. Tenemos que hacer guardias aquí. Nos vamos tomando. Y bien, Judy, se estima que este fenómeno impacte siendo categoría número 2 en las costas de Nautla o Tecolutla. También se ha enviado a la ciudadanía este mensaje de que deben de estar preparados porque las lluvias fuertes que traerá este huracán generarán deslizamientos o incluso podrían provocar inundaciones. Entonces, para que estén pendientes del llamado de las autoridades de protección civil. Hasta aquí mi reporte. Regresamos al estudio y muy buenas tardes. Gracias, Roxana. Estamos muy, muy pendientes. En Yucatán, restablecen el servicio eléctrico en más del 90% de la población. Flor Castillo, me enlazo. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Te saludo desde Mérida, Yucatán. Y te comento que Grace ya se encuentra fuera del territorio yucateco rumbo al Golfo de México. Que en este momento el principal problema que tienen los yucatecos es que no cuentan con energía eléctrica. Se está restableciendo el servicio. Aún hay más de 400 mil usuarios afectados, aunque es el 90% que ya se ha restablecido. El otro, pues, 10% de los usuarios son aproximadamente unos 30 mil usuarios que no cuentan con esta energía eléctrica. Lo que ha causado inconformidad, incluso algunas manifestaciones en algunas colonias. Así que, Yuri, estaremos muy pendientes de este reacomodo que se está teniendo aquí en Yucatán tras el paso de Grace. Estaremos muy pendientes. Yo regreso contigo al estudio. Buenas tardes. Gracias, Flor Castillo. Gracias.